El Forrón La mucura llegó al baile, el guaje llegó también Se escucha una alegre cumbia y se empiezan a mover Los sartenes y comales ahora se dejan ver Tenedores y cuchillos y las cucharas también El Forrón estaba ahí afuera y un cantarito además Pero llegó una cazuela y los invito a pasar Y el garrafo muy amable, disculpa si le pidió No necesito invitarte, para eso tu amigo soy Mi casa es siempre tu casa, diviértete por favor Hoy es día de mi cumpleaños y yo muy contento estoy Y el conjunto toca y toca, y el porrón salió a bailar Con su amiga la cazuela, todo el baile sin parar Y bailaba tan gracioso, que su ritmo me gustó Bailemos todos amigos, como bailaba el forrón Y bailaba el forrón salió a bailar Y bailaba el forrón salió a bailar